Después de la dolorosa derrota en julio pasado y el shock por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, el partido Acción Nacional, PAN, enfrenta en 2019 un año vital debido a que su poder estará en juego en seis entidades donde actualmente gobierna. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Nacional Electoral, INE, el próximo 2 de junio habrá elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. A esto habrá que sumarle el proceso electoral extraordinario en Puebla a realizarse en fecha por conformar. En total estarán en juego dos gubernaturas, Baja California y Puebla, 86 diputaciones repartidas en los congresos de Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, y 55 presidencias municipales distribuidas en Aguascalientes, Baja California y Durango. En todos los estados el PAN tiene mayoría. Para Jorge Aljovin Navarro, especialista en temas electorales, este año será clave para Acción Nacional, no sólo por tratarse de la oportunidad de reivindicar el camino tras el fracaso de 2018, sino porque definirá su verdadero poder tanto al interior del partido como frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordó que será la primera vez que Marco Cortés, líder nacional del PAN, dirigirá un proceso electoral, y buscará mantener dos gubernaturas muy simbólicas, Baja California, la primera que ganaron, y Puebla que, tras un conflicto poselectoral muy intenso, ganó la oxisa Marta Erika Alonso. Por su parte, Julio Jiménez, académico de la Universidad Lasalle, consideró que el PAN tiene un camino muy complicado de cara a las elecciones de este año, ya que tras la derrota en los comicios presidenciales la división interna fue tan profunda que aún no se recupera, analiza PAN opciones para interinato. Por otra parte, Pablo Rodríguez Regordosa, consejero nacional del PAN, admitió que no existen condiciones para una contienda interna en la elección del candidato a la gubernatura del Puebla, ya que, no hay tiempo, para ello, debido a que estamos concentrados para lograr un candidato interino que sea representativo para Puebla, en este momento todos, estamos concentrados en lograr un, gobernador, interino que sea apropiado y representativo y una vez que pase este proceso que, es la etapa 1, entonces nos pondremos a discutir, analizar la propuesta del candidato, explicó el también presidente del PAN, del municipio de Puebla, en entrevista con el Sol de México, Rodríguez Regordosa agregó que el 25 de enero es la fecha límite para el nombramiento del gobernador interino y rechazó mencionar algún nombre para ocupar el interinato, pero aseguró, estamos en un esfuerzo de absoluta apertura y donde estamos pensando estén representados todos los liderazgos panistas del Puebla, lo que importa es que sean panistas.